Los amigos, las amigas, son el antídoto perfecto para combatir la soledad no deseada. La soledad no deseada aísla, deprime y en ocasiones mata. Los amigos, en cambio, las amigas, nos divierten, nos aconsejan, nos apoyan, nos soportan, nos acompañan, nos quieren. Son una gran riqueza en nuestras vidas. Hay amigos, amigas más cercanos que otros, amigos íntimos con los que compartimos el dolor, el sufrimiento, los duelos. Toni Morrison, la escritora norteamericana premio Nobel, dijo alguna vez, esa es mi amiga. Ella recoge cada uno de mis pedazos y me los devuelve en el orden correcto. Hay otras amistades con las que nos divertimos en el cine, en el teatro. Vamos a conciertos o con quienes reímos sin parar desde el saludo hasta la despedida. El caso es estar acompañados en los diversos momentos de nuestra vida por aquellas personas que, por lo general, no intentan cambiarnos. Nos quieren tal cual somos. Con mucha frecuencia he escuchado decir que ya en la vejez los amigos y las amigas se mueren. ¿Cierto? Y no fue necesario esperar precisamente hasta la vejez. Muchos se fueron realmente jóvenes. De allí la importancia de empezar a relacionarnos con personas de diferentes edades. mayores que nosotros, también personas menores, de todas ellas podemos aprender. Se pone en práctica aquello de dar y recibir. Y de hablar y de aprender a guardar silencio. Con los amigos de toda la vida recordamos, pero con las nuevas amistades creamos nuevos momentos. Aprendemos nuevas estrategias para contactarnos. Los amigos que ya tenemos habrá que disfrutarlos. Una llamada, un café, un pretexto para compartir, recordar, evocar y descubrir que no estamos solos. Que no estamos solas. Un buen amigo, una buena amiga son insustituibles y en ocasiones se convierten en una familia elegida. Esa buena conversación, esa remembranza de los años compartidos, ejercita mi memoria, revalora mi historia, mejora mi autoestima. Hay personas que viven solas, pero no se sienten solas. Saben que cuentan con amigos y amigas con quienes relacionarse, a quienes recurrir en algún momento crítico. La amistad se alimenta, se respeta, se cultiva y se goza. En varios países del mundo se fomenta la cercanía entre personas adultas mayores a través de clubes para compartir actividades artísticas o deportivas. Se organizan comidas los domingos bajo el lema, no comas en soledad. Vente con nosotros. Algunas agencias se han especializado en viajes y excursiones para mayores. En fin, la soledad no deseada puede hasta matar. Cierto. Pero, ¿tú lo vas a permitir?